La primera competencia premio Almudena Con contratiempos larga el número 1 Dulce Gatita Hace correr por el centro de la pista número 5 Bondade Pero rápidamente sale en busca del opuesto vanguardia por el lado exterior La pista número 9 Roar Guerrera Formalizadas las acciones Y Roar Guerrera la número 9 enseña el camino Va corriendo con dos cuerpos de ventaja sobre el 6 Ministerlist Tercera ubicación por dentro se viene desempeando el 5 Bondade Las competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros Se afianza en la vanguardia el número 9 Roar Guerrera Va corriendo con 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja La segunda ubicación Ministerlist Y cruzaron el disco La segunda ubicación Mariano La segunda ubicación Gracias por ver el video.